Global Vía y el MOB informan Ya han comenzado los trabajos de la nueva autovía urbana que conectará Santiago y Lampa por la Ruta 5 Norte. Estamos implementando nuevos desvíos dirección norte entre el enlace de Buenaventura en el kilómetro 14400 y el enlace acceso radial norte en el kilómetro 28600 por ampliación de pistas. Infórmate en autovíasantiagolampa.cl o en nuestras redes sociales.